Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes en Buenos Días de Nicaragua, le voy a dar esa pausa comercial y ahora en el segmento de salud. Tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Juan Carlos Arrieta, él es médico ortesista plantar con el cual vamos a hablar sobre las plantillas ortopédicas personalizadas para diabéticos. Con usted mucha atención porque muchas veces creemos, consideramos de que el calzado no puede perjudicar y a todas aquellas personas diabéticas conocen muy bien que hasta requieren de un calzado especial adecuado que les permita el poder evitar situaciones de riesgo a futuro. Mi estimado Juan Carlos, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos da Canal 12 para poder brindar esta información que es muy importante para la población nicaragüense, ya que el porcentaje de personas diabéticas anda rondando el 14% de la población total según datos del MINSA, entonces es un problema bastante frecuente. Pues lamentablemente es una enfermedad que es silenciosa, es una enfermedad que no te das cuenta si no estás al pendiente de ello y que lamentablemente, así ya lo decía vos en estadística del 14% de nuestro país, pero que a nivel global esta enfermedad va incrementando lamentablemente de las aquellas personas que han sido diagnosticadas. Y una de las situaciones más difíciles de un diabético es el pie, porque pierden la sensibilidad en el pie, muchos de ellos, y por ende no se dan cuenta si sufren una heridita, no se dan cuenta si tienen un callo, no se dan cuenta si se han lacerado, si han sufrido un trauma, y por ende de ahí vienen diferentes repercusiones, que si no se tratan a tiempo, tienen graves consecuencias. Y obviamente conocemos muy bien que a todos aquellos que tenemos un familiar que han sido diagnosticados con diabetes, tienen que tener un calzado especial. Así es, de hecho todo lo que has mencionado ahorita en tu comentario es totalmente cierto, y además de la pérdida de la sensibilidad, los pacientes diabéticos también tienen cambio en la estructura del pie, se les va deformando el pie, van apareciendo puntos de presión que antes no estaban, los dedos se comienzan a contraer, a poner en garra, se comienzan a crear rosaduras, ¿verdad?, con el calzado, generalmente es frecuente que muchos pacientes diabéticos que ya tienen pérdida de la sensibilidad y que tienen alteraciones en la arquitectura de su pie, utilicen un calzado inadecuado que les provoque daño. Y con esto de los callos, pues un callo aparece donde hay mayor presión. Entonces eso es una alarma, ¿verdad?, y así un paciente diabético nota que tiene alguna callosidad en la planta de los pies o los dedos, sería adecuado ir al médico especialista para que se revise eso, porque una alarma, una callosidad en un diabético puede terminar en una búlcera neuropática. Muy mejor, Carlos, y muchas veces, ahora lamentablemente también las personas que han sido diagnosticadas con diabetes, no estamos hablando de la que es de nacimiento, que creo que es la diabetes tipo 1, sino la diabetes tipo 2, en cual, que esa persona la puede adquirir por su mala alimentación, su desedentarismo, falta de hacer ejercicio, y otros factores. Ya en el rango de edad, antes hablábamos de una enfermedad y se le decía la enfermedad geriátrica, o sea, personas mayores de 60 años, ahora vemos personas de 35 años en adelante, y este rango ha sido, ha venido bajando un poquito más, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, ha sido diagnosticado con diabetes. Y lamentablemente son personas que tienen más actividad física, en las cuales tienen que tener un día a día más ajetreado, y por ende requieren un calzador adecuado, desde el plantar, y sobre todo, obviamente, que le permita tener esta protección adecuada. Así es, nosotros tenemos el servicio de calzado especializado para personas diabéticas, ¿verdad? Es un calzado que le permite al paciente no tener ningún tipo de roce que sea nocivo para la piel, con una plantilla especial. Estamos viendo un poquito de imágenes, como era la parte de lo que es, me imagino, el diseño de la planta, o el conocer prácticamente, porque son personalizadas. Sí, nosotros fabricamos las plantillas para los pacientes diabéticos, primero les hacemos una valoración. Ok. Les hacemos una valoración, les hacemos un estudio de presiones plantares, a ver cuáles son los sitios de riesgo en la planta del pie a ulcerarse, en base a eso hacemos una toma de molde con yeso, y luego hacemos una plantilla termoconformada sobre ese molde. Es decir, que la plantilla va personalizada para ese paciente, según sus puntos de riesgo, o según las deformidades que tenga en el pie. O sea, los puntos de presión, donde tiene, si hay una deformidad, donde tiene que tener un mejor balance. Todo esto va adecuado para que el paciente tenga un mejor plantar y perfectamente evite cualquier tipo de riesgo. El material que ocupan, muchas veces hasta los doctores, los encarnistas, los debatólogos dicen, tienen que evitar rosaduras, tienen que evitar hasta aquellos quiebres que pueden tener los calzados, que obviamente pueden perjudicar en lo que es en cualquier momento un heridite en el pie. ¿Esto es también el material que utilizan en un material adecuado? Sí, nosotros utilizamos un material que se llama EVA, que es una esponja ortopédica especial, y plastazote, que son materiales especiales para diabéticos, que amortiguan el peso al caminar. Otra cosa que es importante es que nosotros no hacemos solo plantillas preventivas, es decir, para prevenir una búlcera. Nosotros también fabricamos plantillas terapéuticas, es decir, un paciente que tenga una búlcera plantar, ¿verdad?, y ande caminando sobre esa búlcera, esa búlcera, la cicatrización se prolonga en el tiempo. Es decir, un paciente que ande caminando sobre una búlcera, se retrasa la cicatrización. Entonces, nosotros, como se ve en la imagen, nosotros nos encargamos de que ese paciente camine sin presionar la búlcera. Es decir, que esa búlcera ande en el aire, y hemos tenido pacientes que dos, tres años, con una búlcera, le hacemos una plantilla y la búlcera le cierran dos meses, tres meses. Es muy interesante y buen punto lo que estás hablando, porque muchos de estos pacientes, muchas personas diabéticas sufren de ello, por estas situaciones, por el mismo calzado, por la misma plantilla, por perder la sensibilidad, y obviamente después es una preocupación para el doctor de cabecera el que se trate y se cure esto de manera rápida. Y qué interesante lo que mencionabas, que hay plantillas en las cuales se permite que esta parte del pie ande en el aire, obviamente que la presión no recarga ahí, y recae en otras zonas del pie que le van a permitir caminar normal. Así es, de hecho nosotros somos pioneros en la elaboración de plantillas ortopédicas para personas diabéticas, ya tenemos dos años, por eso este tipo de espacio que difunde esta información es muy importante, porque incluso hay médicos que no conocen del servicio que damos, y ya no digamos pacientes, pero los médicos que ya nos conocen, pues nos hemos vuelto como un punto de referencia para hacerle plantilla a sus pacientes que tienen úlcera, porque muchas veces la úlcera no cierra simple y sencillamente porque el paciente anda caminando sobre esa úlcera, y como bien decías vos, la edad de diagnóstico de diabetes se ha reducido, entonces actualmente tenemos pacientes de 30 años, de 40 años con una úlcera que laboralmente son activos, son cabezas de familia, y no le podemos decir anda a reposar. Es una persona que tiene que trabajar, que tiene que movilizarse, entonces es en ese punto donde caemos nosotros para fabricarle una plantilla personalizada que le permita hacer sus actividades laborales y un calzado adecuado, mientras sigue el proceso de cicatrización y sus zonas de riesgo están protegidas en el pie. Oye, en estas plantillas ortopédicas para las personas diabéticas personalizadas, ¿se pueden quitar del calzado y si el paciente va a ocupar otro calzado o no? ¿Tiene que ser con un calzado específico, el cual el paciente diga que es el que ocupa más a diario? ¿Y requiero, pues, en esto porque va en dependencia de la forma vertical del calzado? Claro, sí, esa es una buena pregunta. Bueno, una de las ventajas que tienen las plantillas es que el paciente la puede utilizar con diversos tipos de calzado. Hay pacientes que se ponen tenis para caminar en la mañana, entonces se puede utilizar con tenis, o para el trabajo se tiene que utilizar calzado de cuero, también lo puede utilizar perfectamente. Sin embargo, pues, debe ser un calzado que sea amplio, que sea cómodo, y que tenga forro por dentro, que no le provoque daño al paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros lo asesoramos en ese aspecto, ¿verdad? Otra cosa es que las plantillas que nosotros fabricamos tienen tres meses de garantía. Durante ese tiempo el paciente puede regresar y solicitar cualquier modificación en la plantilla que él considere que es necesaria, o que nosotros consideremos que es necesario, porque nuestros pacientes diabéticos, con o sin úlcera, les dejamos un seguimiento. Oye, es importante esto, esto no solo estamos hablando para una persona que tenga, que le han diagnosticado una úlcera ya y que se la está viendo y se la está tratando, esto es para cualquier persona que tiene diabetes, que le va a permitir el poder tener la parte preventiva, o la parte, obviamente, como ya mencionaba, Juan Carlos, la parte de protección. Ahora, ¿cuánto tiempo de vida tienen estas plantillas? Estamos hablando de garantías de tres meses, pero ¿cuánto tiempo, si la persona, obviamente, por el uso diario y continuo, ¿cuánto tiempo tienen de vida? Ok, las plantillas tienen una vida útil de un año. Al año se recomienda cambiarla, ¿verdad? Sin embargo, cada caso es distinto y hemos tenido pacientes que andan perfectamente dos años, tres años. También depende del peso del paciente y de qué tanto camina ese paciente, porque tenemos pacientes de 80 años, a veces de 90 años, que lo que dan son pasitos, entonces ya la plantilla le puede durar tres años, cuatro años, perfectamente. Pero ya si se trata un paciente, pues, que es gordito, que no es raro en los diabéticos, que aún trabaja, entonces, en una plantilla, un año al año hay que cambiarla. Juan Carlos, ¿cómo pueden hacer nuestros medios televidentes si quieren requerir una plantilla personalizada y si son diabéticos y tener la asesoría y servicio de ustedes? ¿Cómo se pueden abocar? Ok, nos pueden contactar a nuestros números telefónicos, 8614-5505, Whatsapp, o llamar al 2222-3116. Si no, nos pueden buscar en Facebook, como Ortonic, plantilla ortopédica, ahí estamos en Facebook, muchos pacientes nos contactan por ahí, y atendemos por el antiguo hospital militar, ¿verdad? Del antiguo hospital militar, 20 Baralago, en Centro Médico, en Lomas de Tizcap. Excelente. Mi estimado Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto siempre tenerte por acá, hablar de estos temas, y sobre todo que usted, amigo televidente, si tiene diabetes y ya tiene esta opción, que le va a permitir el que tenga una mejor calidad de vida, y sobre todo darle el cuido adecuado a sus pies. Vamos a una pausa, y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.